Hola, hoy estoy aquí para hacer un pequeño tutorial, no lo voy a llamar tutorial porque yo soy bastante nueva, digamos entre comillas, en su delfimo y tampoco es que sea una experta, pero voy a hacer una pequeña idea de lo que hago yo para decorar un cauchón como este es que veis, más bien es una pastilla, como si fuera un disco de estos de madre perla, no tiene la típica combina. Yo voy a hacer una armadura del cabucho, así plándido, que es para hacer una pulsera para una amiga que me la ha pedido. Voy a decorar estos que son, que seguro que los habéis visto, que los hay muy bonitos por ahí, que son con florecitas y pues es lo que voy a hacer, espero que os guste. Bien, yo para empezar pues yo tengo el disco a decorar en arcilla y le quería echarlo en dos colores, rojo y negro. Yo para darle un toquecito de luz voy a poner, que no sé si va a ver, este pequeño cabuchón de ojo de gato con forma de nave, para que le dé eso pues un toque de luz al cabuchón. Le voy a dar un poquito de fimo líquido, que dicen que luego una vez, no sé si lo sabéis ya, que una vez cocido pues hace más fuerza, digamos. Vamos, posiciono y aprieto un poquito. No ha de cocido ahora más fuerza, pero sí que os digo una cosa, que el fimo líquido, no sé si de otras marcas también pasará, hace que sea muy resbalosa la zona donde la habéis echado. Y se mueve todo mucho, no sé si os habrá pasado que echéis un poquito para pegar dos piezas o algo y lo notáis mucho más deslizante. Bueno, este va a ser, como os decía, la pieza más o menos central de la decoración. Y ahora lo único que hay que hacer pues es ir poniendo florecitas, hojitas. Yo he visto algunos por ahí que son muy bonitos, que me encantan, están muy bien hechos. Los míos son un poco más modestos. Bueno, yo lo que hago es, hago un, digamos un churrito y cortas trozos muy pequeñitos. Y entonces con estos trozos pequeñitos, lo que es un trocito así, vas haciendo los pétalos de las flores. Si les dejas redondito y ya les marcas en la flor, pues queda el pétalo más redondito. También les puedes estirar un poco en forma de gota. La verdad es que yo he visto algunos súper elaborados que tenían hasta, no me acuerdo de quién era, un vídeo de una chica que vi que tenía esta mariposa, una cosa totalmente espectacular. Que más que hacía parecía que la estaba bordando, una cosa impresionante. Pero ya os digo que los míos son mucho más modestos. Bueno, pues eso, la cosa es hacer tantas bolitas, digamos, como pétalos queráis hacer, que las vais haciendo sobre la marcha, no hace falta que hagáis un montón al principio. Y luego pues irlas colocando un poco en el espacio que tenéis, la pieza que queráis decorar, pues en mi caso el cabuchón que os decía para luego realizar la pulsera. Ahora os he dicho que solo voy a usar estos dos colores, el rojo y el negro. También se pueden hacer canutillos finitos y hacer como si fueran los tallos de las florecitas o espirales o ya os digo que hay algo por ahí que son muy espectaculares. Gracias. 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 Empezando. Espero que os sirva. os saludo a todos. Y os doy las gracias por estar ahí. Gracias. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.